¡Huepa ya! ¡Dame una llamadita mi amor! ¡Ellas son las aguas de oro! ¡Imitadas pero nunca igualadas! ¡Dame una llamadita mi amor! ¡Mis días son tristes desde que no estás! ¡Dame una llamadita mi amor! ¡Mis días son tristes, llenas de dolor! ¡Dime, dime dónde estás! ¡Dime, dime dónde estás! ¡Mis días y también las noches! ¡Me pongo muy triste cuando tú no estás! ¡Dame, dame una llamadita mi amor! ¡Mis días son tristes, llenas de dolor! ¡Mis días y también las noches! ¡Mis días y también las noches! Me pongo muy triste cuando tú no estás Dame, dame una llamada, no los días son tristes, llenas de dolor El caballón cambia de colores No se sacó, la ocasión, el arco iris también cambia de colores No se sacó, la estación, así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses ¡Rico sabor! ¡Voy, voy, voy! Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos de gris Sea verde, que sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos de gris Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Dale a ti favor, cuando te perdí, mi amor Dale a ti favor, cuando te perdí, mi amor Dale a ti favor, cuando te perdí, mi amor ¡Qué bonito!